¡Ya nos perdimos! Solo está este jardín de zanahorias. ¿Dónde podrá estar la casa de Rebeca Liebre? ¡Hola a todos! ¡Rebeca! ¿Quieren jugar en mi habitación? ¿Tu habitación? ¿Pero en dónde está tu casa? Peppa no ve por ningún lado la casa de Rebeca Liebre. Esta colina es nuestra casa. Se llama Madriguera. ¡Te mostraré! ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! ¡Vamos! No tenemos escaleras. Tenemos túneles. ¡Guau! La casa de Rebeca es muy diferente a la de Peppa. Esta es nuestra habitación. ¡Guau! Tienen una cama, una ventana y una caja de juguetes como la de nosotros. ¡Por supuesto! Me gusta tu casa. Desearía ser una Liebre. ¡Ya sé! Les puedo enseñar a los dos cómo ser una Liebre. ¡Sí! ¡Por favor! Primero tienen que mover su nariz y chillar así. ¡Scuic! 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 A George no le gustan las zanahorias. Ni siquiera las probará. ¡Ah, bueno! Más para nosotros. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Rebeca! ¿Qué más les gusta hacer a las Liebres? ¡A las Liebres les gusta brincar! ¡Vamos afuera! Les mostraré. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a brincar! ¡Scuic! ¡Scuic! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A las Liebres les gusta brincar! ¡Scuic! 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 ¡Son muy buenas, Liebres! ¡El almuerzo está listo, niños! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Adiós! 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 ¡Buena suerte! ¿Empacaste lo de la lista? ¡Empaqué todo! Palmohadas, velas aromáticas, música de yoga y comida para tres días. ¡No entren en pánico! ¡No entren en pánico! ¡A llegar aquí! ¡Vamos a tener un bebé! ¡Hola, hermana! ¿Pero qué haces aquí? ¡Voy a tener un bebé! ¿Ya lo olvidaste? ¡Ah, sí! ¡Será mejor que entres! ¿Puedo pasar también? ¡No! ¡No olvide estacionar bien su auto! ¡No se preocupe! ¡Tener un bebé siempre tarda mucho tiempo! ¡A un lado todo el mundo! ¡Mi hermana va a tener un bebé! ¡Un hervidor y muchas toallas! ¡Esto será suficiente para algunos días! ¡Ay! ¿Dónde pongo todo esto? ¡En el auto! ¡Ya no lo necesitamos! ¿Qué? ¡Papá! ¡Te perdiste de la diversión! ¿En serio? ¿Y fue niño o niña? ¡Ambos! ¡Porque tenemos gemelos! ¡Guau! ¡Al día siguiente mamá Coneja regresa del hospital! ¡Hola! ¿Puedo ver a los gemelos, por favor? ¡Por supuesto, Peppa! ¡Aww! ¿Son niños o niñas? ¡Ambos! Son un niño y una niña. ¡Se llaman Rosy y Robby! ¡Así que usó los dos nombres! ¡Sí! ¡Rosy Coneja y Robby Conejo! ¡Son los mejores nombres del mundo! ¡Y nosotros los escogimos! ¡No! ¡Nos! ¡Hola! ¡Aquí, hablando el abuelo! ¡Abuelo! ¡No sabemos el camino para llegar al castillo más alto! ¡Oh, oh, oh! Y dime, ¿papá está leyendo el mapa? ¡Sí, papá está leyendo el mapa! ¡Y como siempre, ahora está de muy mal humor! ¡No estoy de mal humor! ¡Oh, oh, oh, oh! Esta es la mejor ruta. Ahora, sigan por el camino principal hasta que vean el castillo hacia arriba. Gracias, abuelo. Seguimos en el camino principal hasta ver el castillo. Como lo imaginaba. Miren, ¿ese es un castillo? Sí, es el castillo más alto. ¡Vamos, auto! ¡Vamos, auto! ¡Puedes llegar! ¡Sí! Peppa y su familia ya llegaron al castillo. ¡Guau! ¡Es muy alto! ¡Vamos adentro! ¡La vista desde arriba es fantástica! ¡Guau! ¡Miren la vista! Mamá, ¿esa es la casa de los abuelos? Sí, es esa. Está muy lejos. Vamos a ver por el telescopio. ¿Puedo ver yo primero? Sí, pero también deja ver a George. ¡Guau! El telescopio hace que todo se vea más grande. ¡Puedo ver a los abuelos! ¡Mira, George! ¡Abuela! ¡Abuelo! George, saluda a los abuelos. ¡No, George! ¿No sabes que los abuelos están muy lejos para saludarlos? ¡Ya sé! ¡Les llamaremos! ¡Hola! ¡Abuelo! ¡Te podemos ver desde el castillo más alto! ¡Salúdanos! ¡Los abuelos nos están saludando! ¡Me encanta el castillo más alto! ¡Oh! ¡No va a hacer nada! Por todos los cerdos, papá cerdito, dejamos crecer el jardín sin control. ¿Qué quieres decir, mamá cerdita? ¡El césped! ¡Hay que jugar! ¡Ah! ¡Me gusta mucho! ¡Se ve como un jardín salvaje! ¡Mami, papi! ¡Vengan a jugar en el césped! ¡Es divertido! ¡Muy bien! ¡Vamos a jugar todos con el balón! ¿En dónde quedó? El balón se perdió en el césped. Ahora nunca lo podremos encontrar. Tal vez sea momento para cortar el césped. Sí, papá cerdito. Voy a traer la podadora. Estoy seguro de que está por aquí. Aquí está. Papá cerdito ya encontró la podadora. Está un poco vieja y oxidada. ¡Tonterías! Cortará el césped en un instante. Parece que está un poco oxidada. Tal vez deba llamar al abuelo y preguntarle si nos puede prestar su podadora. No es necesario llamar al abuelo. Solo necesito hacerlo con más fuerza. La podadora de papá cerdito no es muy buena. Oh. Ya sé. Hay que llamar al abuelo. Hola. Aquí hablando el abuelo cerdito. Hola, abuelo cerdito. ¿Nos puedes ayudar a cortar el césped? ¡Oh! Claro que sí. Voy enseguida. Adiós. Creo que esto es trabajo para Betsy. El abuelo cerdito conduce su podadora hacia la casa de Peppa. ¡Hola, abuelos! ¡Abuelos! ¡Hola a todo el mundo! Escuché que hay un césped que cortar. Está muy crecido para mi podadora. No te preocupes. Betsy lo hará en un momento. ¡Sí! Dani encontró una piña. ¡Tesoro! Peppa encontró una caracola. ¡Tesoro! Susy encontró un pedazo de cuerda. ¡Tesoro! Freddy encontró una piedra. ¡Tesoro! Creo que dormiré una siesta. Pedro siempre se quita las gafas antes de dormir. Vamos a asustar a Pedro. ¡Sí! Dani, Peppa, Susy y Freddy van a asustar a Pedro. ¡Bú! ¡Estabas dormido! Sí, lo siento. Por suerte somos piratas amistosos. ¡Tenemos tesoros! ¡Qué bien! ¡Hay que ponerlos en el cofre del tesoro! ¡Ahora podemos enterrarlo! ¡Sí! Y yo me quedaré aquí a cuidar el barco. Está bien, pirata Pedro. Pero esta vez no te quedes dormido. ¡No lo haré! ¡Sí! Los piratas van a enterrar el cofre del tesoro tras la colina y por el pequeño arbusto. ¡Hay que enterrarlo aquí! Pero, ¿cómo sabremos dónde lo enterramos? Hagamos un mapa del tesoro, amigos. Tras la colina, por el pequeño arbusto y la X marca el lugar. ¡La X marca el lugar! Pedro se volvió a dormir. ¡Aaah! ¡Estoy despierto! ¡Estoy despierto! ¡Pedro! ¡No usas tus gafas! ¡Oh! ¿Hola? Mamá Pony ha venido por Pedro. ¿Quién anda ahí? Soy tu mamá, Pedro. Pedro no ve muy bien sin sus gafas. ¿Dónde están tus gafas? Ahora todos se ven grandes, ¿verdad? Ahora, ¿cómo encontraremos ese árbol grande? ¡Oh! ¡Oh! Usualmente soy yo el que choca con los árboles. Mamá Cerdita encontró el gran árbol. ¡Qué lista, mamá! ¡Oh! Sabía que seguía aquí. Por aquí todos. Ya casi llegamos al estanque, papi. Ya casi. Pero tengo un poco de hambre. No te preocupes. Hay una cafetería por el camino. ¡Oh! ¡Qué bien! Me gustaría una taza de café. ¿Georgie y yo podemos comer helado, por favor? Sí, claro. Habrá helados para todos. La cafetería debe estar justo aquí. ¡Oh! ¿Y la cafetería está detrás de ese montón de madera podrida? Creo que ese montón de madera es la cafetería. ¡Oh! Niños, parece que no va a haber helado el día de hoy. ¡Hola! ¿Qué puedo ofrecerles? ¡Oh! Una taza de café y tres helados, por favor. ¡Claro! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Delicioso! Siguiente parada. ¡El estanque! ¡Por aquí! ¡Oh! No deberían ir por ahí. Eso lleva directo al arbusto de zarzamoras. ¡Ah! Es un atajo. Por ahí iba cuando era niño. No. Ahora, si quieren ir al estanque, tienen que ir por ese camino. Bueno, yo tomaré el atajo. Bueno, ¿quién quiere pasar por el arbusto de zarzamoras? ¡Yo! ¿Y quién quiere seguir por el camino? ¡Yo! ¡Yo! ¡Una carrera, papi! ¡Ojo! Yo llegaré primero. ¡Adiós! Espero que el estanque siga ahí. Sí. Todo parece un poco distinto de como lo recuerda papá. ¿Qué es esto? ¡Es el estanque! George, vamos a ver los pececitos. ¡Oh! ¿Puedo ser? ¡Una ciruela! ¡Listo! Peppa está a cargo de la caja de sorpresas. ¡Pasen! ¡Pasen! ¡Allá hay sorpresas! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, señor Toribio! ¡Tiene la cara verde! ¡Soy una manzana! ¡Oh! ¿Le gustaría probar la caja de sorpresas? Bueno. ¿Qué debo hacer? Solo saqué un premio del barril. ¡Todos son ganadores! El señor Toribio ganó una muñeca. ¿Puedo intentarlo? La señora Gato ganó una excavadora. ¡Oh! ¿Quieren intercambiarlo? ¡No! ¡Gracias! Al señor Toribio y la señora Gato les gustan sus premios. ¡Pasen! ¡Pasen! Freddy Zorro está a cargo de la carrera de mamás y papás. ¡Gracias! Es para recaudar dinero para el nuevo techo de la escuela. Soy muy bueno corriendo. ¡No se corre, papi! ¡Es una carrera de sacos! ¡Oh! Tienes que meterte al saco y saltar hasta allá. ¡Tan rápido como puedas! Bueno. ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Fuera! ¡Corre! ¡Y los adultos se caen! ¡Oh! ¡Y se vuelven a levantar! ¡Corre! 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 ¡Y ya vas ganando! ¡Corre! ¡Corre! ¡Y mi mamá es la ganadora! ¡B upop! ¡Horra! ¡Esto fue divertido, ¿no? ¡Sí! ¡Fue muy divertido! ¡La verdad! ¡Hay que agradecerle a los niños por todo su arduo trabajo! ¡Gracias niños! Ya tenemos suficiente dinero para comprar un nuevo techo otra vez. ¡Gracias! ¡Hurra! Los canguros pueden saltar muy alto. ¡Guau! Aquí está Rebeca Conejo. Hola, Rebeca. Te presento a mi amiga Kylie. Hola, Kylie. ¿A qué están jugando? Estamos saltando. Los conejos son los mejores saltando. ¡Mira esto! Bien hecho, Rebeca. Pero no eres tan buena como mi amiga Kylie. ¡Vamos! ¡Haz un salto! No quiero presumir. Hazlo, Kylie. Bueno. ¡Qué alto! Kylie Canguro es la mejor saltando. Aquí está Pedro Pony. ¡Hola a todos! ¡Hola, Pedro! Ella es mi amiga Kylie Canguro. Es mi amiga. ¡Puede saltar más alto que nadie! ¡Nadie puede saltar más alto que yo! ¡Ni mi saltador súper especial! ¡Muéstrale, Kylie! Pero yo digo que Pedro lo hizo muy bien. ¡Hazlo! Bueno. ¡Guau! Kylie Canguro es la mejor saltando. Yo puedo saltar más alto, pero estoy un poco cansado. ¡Ah! ¡Cielos! ¿Qué fue eso? Está lloviendo. Como dije, si quieren que llueva, hagan un asado. Me temo que tendremos que entrar a la casa. ¿Qué? ¿Y perdernos de la lluvia? El señor Canguro tiene una pequeña sombrilla para cubrir a todos de la lluvia. La comida está lista. ¿Quién tiene hambre? ¡Yo! ¡Yo! ¡Qué sabroso! A Peppa le gusta la mazorca de maíz. A todos les gusta la mazorca de maíz. Miren, dejó de llover. La lluvia hace que todo sea verde y fresco. Y mojado. ¡Y lodoso! ¡Pájaros malos! Ahora, quédate ahí hasta que los pájaros se duerman. Está bien, Peppa. Los pájaros se han ido a acostar. Papá Cerdito ya puede entrar. Es de mañana. George, ¡vamos a ver nuestro jardín de flores! ¡Oh, plantas bebés! ¡Buenos días! ¡Ah! Sus plantas empezaron a crecer. Muy pronto tendrán flores. Un caracol ha venido a ver. ¡Oh, cielos! Los caracoles comen plantas. Abuelo Cerdito, ¿puedes llevarte a Bárbara a tu jardín? Eh, está bien. Me encargaré de Bárbara. Ya ha pasado una semana. Peppa, George, vengan a ver. ¡Mis flores! ¡Son tan lindas! ¡Y miren la planta de George! ¡Guau! ¡Es un tallo! ¡Y sube hasta un castillo gigante en el cielo! ¡Oh, no, Peppa! ¡Pero sube muy alto! ¡La flor de George es más grande que nuestra casa! ¡Oh, George plantó un girasol! ¡Bien hecho, George! ¡Me encanta nuestro jardín de flores! Ahora vamos a hacer un jardín de vegetales. ¡Pero ahí es donde pongo mi silla! ¡Hay cosas más importantes que las sillas! ¿Sabías, papi? Como los tomates, las zanahorias y las papas. A mí me gustan las papas. A papá Cerdito le gustan las papas. ¡Toma! Pueden encontrar algo que usar en esta caja de disfraces. Peppa encontró un sombrero. Danny Perro encontró calzoncillos de bolitas y un bigote falso. Pedro encontró un traje de payaso. ¿Quién quiere maquillaje? ¡Yo, por favor! ¿Qué quiere ser cada uno? Yo quiero ser el payaso. Pero, Peppa, ¿dónde está tu traje de payaso? Bueno, tú serás el payaso. ¡Yo quiero ser el hombre fuerte! ¡Muy bien, Danny! ¡Tú eres el hombre fuerte! ¡Yo quiero ser malabarista! ¡Pero yo quería ser eso! ¡Guau! Está bien. Tú serás malabarista. ¡Abuelo! No sé qué artista voy a hacer. Tú puedes ser el maestro de ceremonias, Peppa. Ya tienes el sombrero. ¿Qué es un maestro de ceremonias? El maestro de ceremonias es el jefe. Sí, ser el maestro de ceremonias. ¿Qué debo hacer? Debes decir, bienvenidos a mi circo. Vean los asombrosos, los imposibles, los increíbles actos de audacia. ¡Oh! ¡Bienvenidos a mi circo! ¡Donde todo es abundancia! Llegaron los invitados de la fiesta de la abuela cerdita. ¡Hola a todos! Tenemos algo especial. El circo está en la ciudad. ¡Damas y caballeros! ¡Bienvenidos a mi circo! ¡Ahora, por favor, asustense mucho con la asombrosa Candy Gato! ¡Y ahora George, Richard y Edmund en sus triciclos! Mamá, ¿te podemos ayudar a preparar los panqueques? Sí. Ayúdame a batir la mantequilla. Primero pongo la harina en el tazón. ¡Oh! Ahora pongo huevo. Ahora leche. Y lo bato muy bien. Mami, ¿puedo batir? Sí, claro que sí, Peppa. A Peppa le gusta batir. Y George también quiere ayudar. No, George. Así. Está bien, ya es suficiente. Tomen asiento mientras yo hago los panqueques. Mamá va a voltear el panqueque. ¡Sí! Puedes voltearlo más arriba, mamá. Nos podrás enseñar cuando voltees los tuyos, papá cerdito. Este primer panqueque es para George. Y le pone un poco de jarabe al panqueque de George. ¡Delicioso! Este panqueque es para Peppa. ¡Yupi! Pudiste hacerlo más alto, mamá. Tú lo podrás hacer cuando hagas tus panqueques, papá. Jarabe, por favor. Mmm, delicioso. Este panqueque es para mamá. ¡Yupi! Todavía no lo haces muy alto, mamá. El siguiente panqueque es para ti, papá. Ahora nos puedes enseñar cómo se hace. ¡Delicioso! Mamá y papá todavía duermen. ¡Despierten, despierten, mami y papi! ¿Qué? Es hora de levantarse. Es muy temprano. ¿Sabes qué hora es, Peppa? No, papi. Nuestro reloj no funciona. Ay, no. Veamos si lo podemos arreglar. ¡Ah! El viejo reloj Cucú. ¿Por qué se llama reloj Cucú? Hay un pequeño pájaro de madera adentro que se llama Cucú. Nunca he visto al Cucú. Es porque no le hemos dado cuerda desde hace mucho tiempo. El Cucú era un poco molesto. ¡Ah! ¿Le podemos dar cuerda de nuevo? Está bien. Papá Cerdito le da cuerda al reloj. Listo. Papá Cerdito, ajusta el reloj a la hora correcta. Son casi las nueve. Papi, ¿podemos ver al Cucú ahora? Verán al Cucú pronto. Dinos cómo es, papi. A ver, déjame pensar. Mueve su cabeza así. Y sacude sus alas así. Y dice... ¡Cucú! ¡Cucú! ¡Qué Cucú tan ruidoso eres, George! ¡Vean! ¡Parece que va a ser algo! ¡Guau! ¡Ay, George! ¡No viste al Cucú! ¡Jajajaja! 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 El Cucú estuvo de verdad brillante. Dijo, ¡Cucú! Y no lo viste. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! No importa, George. Lo podrás ver la próxima vez. Pero tendrás que esperar. El Cucú sale cada hora. Es una linda tetera, señor Toribio. Sí, Peppa. Está hecha de cerámica delicada. Al señor Toribio le gusta la cerámica delicada. Debes tener mucho, mucho cuidado con la cerámica. ¿Por qué? Porque la cerámica se rompe muy fácil. ¡Jajajaja! Por eso yo siempre... ¡Ay, no! El señor Toribio rompió su tetera en pedazos. ¡Ay, no! ¡La bajé con mucha fuerza! ¡No mido mi propia fuerza! Quizá puedo arreglarla, jefe. Tengo cemento. Yo tengo una remachadora. No creo que funcione, chicos. ¡Ya sé! La señorita Liebre vende cerámica. Podría repararla. Buena idea, mamá cerdita. ¡Iremos ahora! ¿Puedo ir también? ¡Todos iremos! El señor Toribio va a la tienda de cerámica. Esta es la tienda de cerámica de la señorita Liebre. ¡Ya llegamos! Hola, ¿puedo ayudarlos? ¡Un toro en una tienda de cerámica! ¡Hola, señorita Liebre! ¡Rompí mi tetera de cerámica! ¡Ay, no! ¿Puede repararla? Vamos a ver. Mmm, cielos, está muy rota. ¡La rompí en pedazos! Sí, pero puedo repararla. ¡Ay, qué bien! ¿Podemos ayudar? Claro, Peppa. ¡Oh! ¡Mira! ¡Estas dos piezas encajan! Reparar una tetera es como hacer un rompecabezas. Bien hecho, Peppa. Pegaremos estas dos partes. George también encontró dos piezas que encajan. ¡Bien hecho, George! ¡Sí! ¡Es mi enorme, gigantesco tobogán de dinosaurio! ¡Eso es un gran dinosaurio! ¡Es un brontosaurio! De hecho, el nombre correcto es... ¡Apatosaurio! Tú eres un poco sabiondo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Bien, mis exploradores! ¿Listos para la siguiente parte de la aventura? ¡Sí, amigo! Tenemos que encontrar un huevo. ¿Un huevo? Pero los huevos son pequeños. Puede estar en cualquier lugar. ¡Déjamelo a mí! A los zorros nos encanta buscar huevos. Freddy Zorro tiene un gran sentido del olfato. ¡Guau! ¡Qué huevo! ¡Vaya que es enorme! ¿Por qué es tan grande el huevo? Es un huevo de dinosaurio. ¿Es de verdad? No, es mejor que real. Es de mentiras. Pero miren esto. ¡Es tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! El huevo de dinosaurio tiene un pastel de cumpleaños dentro. ¡Hurra! No es un pastel de mentiras, ¿verdad, abuelo conejo? No, el pastel es muy real y está muy sabroso. ¿Quién quiere un poco? ¡Yo! ¡Yo! Primero el festejado. Aquí tienes, Freddy. ¡Feliz cumpleaños, Freddy! ¡Es hora de un baile y una canción! ¡Todos síganme! Grandes pa... ...sos de dinosaurio. Grandes pa... ...sos de dinosaurio. ¡Paso, paso, paso! ¡Ruje, ruge, ruge! ¡Para un gran dinosaurio parecer! ¡Parecer! Este es el mejor cumpleaños que he tenido. Ahora podemos tener una hora tranquila de té. ¡Qué es ese ruido! ¡Listo! Ya, niños, tienen su propio castillo que tiene su propio puente de balizos. ¡Un castillo! Gracias, abuelo cerdito. ¿Podemos entrar? No. Este es un castillo para niños, sólo para niños. ¡Pero adoro los castillos! Pero no son tan buenos como las casas en el árbol. ¡Vámonos, niñas! ¡Soy el rey del castillo! Todo castillo necesita una bandera. ¡Tienen una bandera! ¡No necesitamos ninguna bandera! ¡Aquí llega Abuela Cerdita! ¡Hola, niñas! ¿Quieren algo? ¡Una bandera, por favor! Y debe estar mejor que la bandera de los niños. Veré qué puedo hacer. ¡Soy el rey del castillo! ¡Oh, oh! Todo castillo necesita un teléfono. Tengan esto. Mantengan el hilo bien estirado y podrán hablar con los niños. ¡No queremos hablar con los niños! ¡No queremos hablar con las niñas! La Abuela Cerdita encuentra una bandera para la casa de las niñas. ¡Este vestido podría ser una bandera! ¡Gracias, Abuela! No es tan buena como la bandera de los niños. Me gustaría estar en el castillo. Solo las princesas viven en los castillos. Si fuera una princesa de cuento, viviría en una casa en el árbol. ¡Nos dejan ir a su castillo, por favor! Solamente si dicen que el castillo es mejor. ¡Claro que es el mejor! ¡Me queda en mi casa del árbol!